Ya lo sé, que no me quieres ver Por lo que hice no te quiero perder, baby Solo te pido por tu oportunidad y te prometo que no será igual No te extraño, no lo puedo negar y solo tú ves que yo quiero amar Yo sé, lo que hice fue muy cruel y te pido otra vez Porque mi amor por ti es algo fuerte Y sé que la mejor no me quieres es que no te comprendes Que quiero estar contigo otra vez Yo, escucha bien mi canción Nunca pensé que estaremos en otra situación De que la gente que habla en nuestra relación Porque te llamo directamente de mi corazón Yo sé muy bien que todo fue mi error por otra chica que no era mejor Y tus amigas hablan muy mal de mi pero no saben lo que siento por ti Nunca pensaba que pasaría si yo solo quiero que vuelvas a mi Yo sé, lo que hice fue muy cruel y te pido otra vez Porque mi amor por ti es que no te pido otra vez Porque mi amor por ti es algo fuerte y sé que la mejor no me quieres es que no te comprendes Que quiero estar contigo otra vez Quiero que tú me digas si podemos seguir más Porque no sé qué hacer y no puedo vivir más Si tú no sientes lo que siento después de nuestra discusión Pues ya no podemos seguir más con esta relación Yo sé, lo que hice fue muy cruel y te pido otra vez Porque mi amor por ti es algo fuerte y sé que la mejor no me quieres es que no te comprendes Que quiero estar contigo otra vez Escúchame, déjame explicarte lo que pasó, mi amor, todo un desastre Esta canción te lo escribo para confesarte Y no me quiero solamente llamarte Aparte como yo nunca te amaré Esta canción te lo escribo con mucho fe Dime lo que sientes cuando te digo te amo o te extraño Ya quiero hacerte daño